30 y si el jurado al final lo revoca, ¿cómo quedamos? Puede quedar en nada, o puede confirmarse, no puede dar más de 30 días, pero sí puede revocar la decisión y puede quedar en nada también. Son dos opiniones que puede emitir el jurado de las elecciones y el concepto de ella. ¿No hay ningún inconveniente después de que ha pasado tanto tiempo de que se tomó el primer acuerdo? No, no, no hay inconveniente. ¿Están dentro del plazo? Sí, no, los plazos legales, a veces por más que tú quisieras no se cumplen, pero ya nosotros tenemos que enviar esta semana ya la documentación. ¿Todavía no ha enviado? No, 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 porque el último acuerdo del consejo... ¿Qué sucede? Aquí pasa por un tema procesal. Se especulaba de que el alcalde con una resolución concediera el recurso de apelación, pero yo soy una instancia inferior al consejo pleno. Entonces, a mi concepto es que el mismo consejo debe conceder la apelación, procesalmente. No es como tú una sentencia de primera instancia de un juez, tiene que ser interpuesto ante el juez, no ante un secretario, no ante el juez. Entonces, sobre ese tema estamos en función procesal. ¿Cuándo más o menos se podría tener alguna respuesta final a esto? Mira, esta semana, viernes o lunes, está remitiendo el expediente ya el jurado de las elecciones. Ya, yo creo que en 30 días está terminado todo ese tema. Muchas gracias. Gracias.